Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jay-Z Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Y en este 2022, Luna te regala 12 televisores 53 pulgadas. El canal de los campeones te premia en el 2022. Luna TV te regala 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Mantente atento a nuestra programación para cuando pidan la llamada, te inscribas. Cada mes, durante todo el año, Luna TV te regala un televisor de 53 pulgadas 4K Smart TV. Participar es fácil cuando pidan la llamada. Marca 809-226-3353 y podrás ser uno de los ganadores de 12 televisores grandotes. Luna TV en el 2022 te premia, te premia en grande con 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Luna TV, el canal de los campeones. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se dirigió al país este pasado domingo en una corta locución donde habló acerca del fideicomiso de Punta Catalina. Recientemente escuchamos las opiniones de varios diputados donde dijeron que ni siquiera leyeron este proyecto. Es por esto que según el presidente Abinader, el fideicomiso de Punta Catalina será aplazado en el Senado. En los últimos días hemos escuchado muchas cosas, algunas de ellas provenientes de personas que deberían dar muchas explicaciones sobre su papel en ese proyecto y que están totalmente descalificadas para dar consejos. Quiero dejarles claro que Punta Catalina es un tema que vamos a resolver de la forma que más le convenga a los intereses del pueblo dominicano, que es el que ha pagado los platos que otros han roto. Y como lo hicimos con el peaje sombra, en esta ocasión también estamos procediendo con rigor, seriedad y solvencia moral. Pero antes que todo, quiero dejar claramente establecido que las termoeléctricas de Punta Catalina no serán privatizadas mientras este servidor de ustedes sea presidente de la República. El Estado dominicano, entiéndase, el pueblo, es y seguirá siendo el único propietario de todos los bienes y derechos aportados por el gobierno para la creación del fideicomiso Punta Catalina que habrá de manejarse de manera transparente y eficiente. Deben saber que después de meses de licitación y estudios, el pasado martes 25 de enero recibimos la auditoría técnica preliminar sobre el estado de las plantas de Punta Catalina. En los próximos días se informará al pueblo sobre los mismos. Asimismo, ya con la auditoría técnica disponible, les informamos que en los próximos días una empresa internacional, cuyo contrato se adjudicó después de casi 10 meses de varias licitaciones, realizará una auditoría que arrojará todos los detalles financieros de este proyecto. Además, he impartido las instrucciones correspondientes a fin de que se solicite a la nueva Cámara de Cuentas otra auditoría financiera del proyecto, de manera que el pueblo dominicano pueda conocer cada detalle de lo invertido en esas plantas. Consecuentemente, he decidido solicitar al Senado de la República, posponer el conocimiento del proyecto de fideicomiso de Punta Catalina hasta que el Consejo Económico y Social reciba las opiniones de todos los sectores que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas. Y cambiando de información, gran parte del Cibao amanece con fuertes lluvias debido a un sistema frontal. El COE aumenta a 15 las provincias en alerta verde y amarilla. Una de las provincias más afectadas ante este sistema frontal es la provincia de Montecristi. Vamos a ver estas imágenes donde se ven las inundaciones de viviendas, también el desborde de muchos ríos. Hasta un motorista es arrastrado por la corriente de un río, específicamente en el municipio de Villavasquez, que hasta ahora ha sido uno de los más afectados. Esto es en plena hora de la mañana. Un motorista se va a llevar a la corriente. Me encuentro aquí en este momento en la calle Mella, la famosa calle de la mina. Este es el panorama que tenemos totalmente inundado. Ya ayudamos a evacuar una familia con una bebé recién nacida. Y este es el panorama que tenemos, señores, aquí. Las aguas de la zona costera bajaron con un ímpetu como nunca en la historia, en lo que tengo vivo la había visto. Míralo, eso es a mi casa. Por ahí pasa un caño, todo lo que da, güey. Esa es la casita El evento climático que afecta a gran parte del país combinado con un frente frío y una vaguada ha dejado en evidencia la incapacidad de muchas de las autoridades regionales específicamente aquí en Santiago Las crecidas de los ríos Jacagua, San Francisco y Gurabo que agarró desprevenidos a muchos de los que viven en el entorno Hoy específicamente a las 12 del mediodía muchos de ellos han denunciado que no han recibido ningún apoyo tanto de la defensa civil como de la policía nacional y la gobernación de Santiago Y mientras por un lado llegan tantas quejas por no recibir asistencia en medio de esas fuertes lluvias A media mañana de hoy la defensa civil y la gobernación de Santiago dieron una rueda de prensa explicando todo lo que ha sucedido Vamos a escuchar lo que dice Francisco Arias y la gobernadora de Santiago, Rosa Salud En el municipio de Santiago tenemos unos 52 solos Las más afectadas están tanto en Sabaniglesia, está Navarrete, está el distrito municipal de Santiago Oeste, los cocos de Jacagua, André Cruces y el municipio de Santiago han sido afectados producto de la lluvia En el municipio de Sabaniglesia tuvimos una persona fallecida, Manuel Ascona quien se resguardaba en una vivienda cuando un árbol gigante colapsó encima de él y su cadáver fue recuperado horas después La defensa civil, el sistema 911, la policía nacional estuvieron inmediatamente dando respuesta a esa comunidad producto de este agua gigante que tumbó varios postes de tenido eléctrico El sistema energético colapsó Hacer un levantamiento porque debemos saber cuáles son los daños y quiénes fueron las personas que resultaron afectadas por la lluvia principalmente de esta madrugada Hemos ya contactado algunas instituciones por ejemplo aquí tenemos la vicepresidenta de la comisión presidencial ella es vicepresidenta, Patricia vino también conjuntamente con nosotros a hacer el levantamiento ya la directora nacional de Transsocial se comunicó con nosotros también se suma al levantamiento para ver qué perdieron las personas en este caso lo que tiene que ver con Santiago solamente tenemos personas que han perdido algunos majuarios que se le han dañado también sus camas, que han perdido algunos muebles pero gracias a Dios sus viviendas están intactas y gracias a Dios su vida también pero con la eficiencia que siempre ha demostrado el ingeniero de André Cuenco desde anoche está trabajando y ya informó que a mediodía con el favor de Dios el tendido eléctrico de esa zona quedará restablecido a lo que se logró algo pero ya hoy realmente se termina estamos también iniciando el operativo de comida comida cocida porque ya el que se le inundó su casa y se le mojo todo ya es imposible que cocine ya estamos aproximadamente hicimos el levantamiento con la dirección desde aquí de la defensa civil y estamos con los comedores iniciando el operativo de comida es momento de una pausa comercial enseguida continuamos con más contenido en lo que debes saber